Tras el tercer día consecutivo de manifestaciones en Guadalajara, tres elementos de la Policía Municipal de Ixlahuacán de los Membrillos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de Giovanni López. Estas tres personas pertenecían a la Policía Municipal de Ixlahuacán de los Membrillos, de la que hemos tomado control. Hoy están detenidos por su presunta participación en la muerte de Giovanni López. Fue el mensaje que publicó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en sus redes sociales. Giovanni López murió el pasado 4 de mayo, tras ser detenido por policías, presuntamente por no traer cubrebocas. Aunque la muerte de Giovanni pasó inadvertida casi un mes, su caso se viralizó en el marco de protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd y el movimiento de Black Lives Matter contra la brutalidad policíaca.